El día D llegó y con un panorama adverso para Daniel Marcelo, quien dejará la Alcaldía Provincial de Trujillo. Con 11 votos a favor, 3 abstenciones y un voto en contra, el Pleno del Consejo Municipal aprobó la suspensión de Marcelo Jacinto como alcalde de Trujillo, tras su sentencia condenatoria en segunda instancia por el caso Bloqueadores. Primer regidor, mi voto es por la suspensión del señor alcalde. Mi voto es a favor de la suspensión por causal objetiva establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades. Tenemos 11 votos a favor, 1 voto en contra y 3 abstenciones. En consecuencia, la suspensión del alcalde, dirigido a Daniel Marcelo Jacinto, se ha aprobado por mayoría. El capítulo de la novela Daniel Marcelo aún no llega a su fin. Si bien José Ruiz tendrá que asumir la Alcaldía Provincial, el proceso judicial continúa su curso. La abogada de Daniel Marcelo intentó ejercer la defensa de su patrocinado. Sin embargo, su sustentación careció de contundencia y ello fue criticado por los concejales. Gracias, doctora. El juez no corresponde al procesado acreditar su licencia, corresponde al Ministerio Público acreditar la responsabilidad. Sin embargo, tenemos que en este caso presumimos que hay intereses subalternos que han buscado sancionar penalmente a nuestro señor alcalde. Tanto en primera instancia como en segunda instancia, con argumentos jalados que están fuera de la Constitución Fiscal y que no han sido acreditados o invocados por el señor fiscal en su administración y que son los que han determinado la sentencia en este caso. El día de hoy, mediante cédula de notificación, ha sido debidamente notificado con la copia certificada del expediente tal alcalde. Incluso en la resolución que el alcalde pide la acumulación de los pedidos del ciudadano Melio Vilches, de los regidores de minoría y del ciudadano José Pargo, dispone la acumulación firmado Daniel Marcelo Castillo. Durante las casi tres horas de sesión extraordinaria, los ciudadanos que solicitaron la suspensión de Daniel Marcelo del cargo, sustentaron ante el Pleno de Regidores su pedido. ...puedo solicitarles a ustedes y sustentar el pedido que presenté el día 4 de diciembre del 2019 con el expediente 41-894-2019. Motivos fundamentales existen, el señor director de debates a través suyo a los miembros del Consejo Municipal, ya que el Poder Judicial, vía resolución emitida en su debida fecha, condena al ciudadano en ejercicio de alcalde, Daniel Marcelo Castillo, con una pena suspendida de cuatro años, ya que la resolución judicial, taxativamente, es debidamente condenatoria y más aún, señores regidores, lo suspende en ejercicio de funciones al señor Marcelo Castillo. Señor primer regidor, yo ya no puedo seguir sustentando más, porque me gustaría que en forma preliminar que ya he dado lectura al reglamento interno del Consejo Municipal y espero que ahora, en todo caso, los regidores tomarán su decisión conjuntamente con su persona en representación del alcalde, y el alcalde. ¿Estamos identificados contra la lucha frontal de la corrupción o estamos a favor de la corrupción? Muchas gracias, señor presidente. Llamó la atención la ausencia de Daniel Marcelo, quien mediante una carta a los regidores justificó su inasistencia por tener una reunión con el Ejecutivo en Lima. Con la participación de la ministra del Ministerio de Economía y Finanzas para el día 13 de enero de 2020 a las 8 y 30 de la mañana, antes del meridiano, razón por la cual el suscrito se encontrará impedido de participar en la sesión extraordinaria del Consejo programada para la fecha antes mencionada, por lo que solicito al colegiado tener una corto justificada mi inasistencia. Mientras esto ocurría en el interior de la comuna trujillana, afuera, transportistas aguardaban la decisión. Lo peculiar es que algunos llevaron burros que pedían la salida de Marcelo. Durante un intenso debate se procedió a la votación. Los regidores de Alianza para el Progreso, Nancy Vásquez, Robert de la Cruz y Noé Anticona, votaron en abstención. Este último comparó a Marcelo con Cristo y dijo que era inocente y al final lo crucifican. Se dice y se ha leído que no se puede abstener, pero yo he consultado a mi abogado y existe la ley de procedimientos administrativos en el artículo 110.2 que claramente establece la abstención en este tipo de casos. Y para que queden altas, mi votación de abstención lo voy a acercar documentadamente el día de mañana a las oficinas de secretaría. Por su parte, Robert de la Cruz justificó su voto y señaló que existieron vicios en el proceso de notificación. De ello, responsabilizó a los funcionarios de confianza. Regidor, por violación y que queden altas, por violación del debido proceso, por mala notificación y por falta de derecho de defensa, voy a abstener mi votación. Yo sé que la norma, el artículo 25 del código, el artículo 25 de la ley orgánica, de manera formal, no lo dice, no lo prohíbe, por lo tanto lo puedo hacer. Los que somos abogados conocemos, no lo prohíbe, no lo prohíbe. Y lo que no está prohibido por ley se puede hacer, señores. Así que, primer regidor, mi voto es por atención y en esta sesión acabo de fundamentarlo. Gracias. A pesar que el Jurado Nacional de Elecciones en su marco normativo establece que los regidores no debieron votar por abstención, Robert de la Cruz explicó. Insisto, aquí se debate temas legales, no cuestiones políticas. Yo soy abogado de formación y aquí estoy debatiendo cuestiones legales. Y a cualquier abogado fuera de este escenario, pregúntenle, pregúntenle si es que la mala notificación acarrea anulidad. Y van a decir que sí. Eso es lo que estoy defendiendo aquí. Es que por encima de la resolución del jurado está también la norma Ley de Procedimiento Administrativo General y también está, no es cierto, la Constitución Política. Y lo que yo he argumentado es que en este caso en concreto a Daniel Marcelo no se le ha notificado de manera correcta por irresponsabilidad. Lo cierto es que más allá de los términos y argumentos legales, la ciudadanía no quiere más postergaciones, sino trabajo por el desarrollo de la ciudad. José Ruiz espera la entrega de credenciales del Jurado Nacional de Elecciones para asumir la alcaldía. ¿Cuál es el plazo legal para presentar la reconsideración? Bien, dentro de los ocho días el señor alcalde puede presentar su reconsideración. ¿Y de ahí cuánto tiempo viene para que se pueda dar a cabo? ¿Qué ha pasado? Efectivamente, hemos hecho una crítica y hemos exhortado al señor alcalde porque hemos escuchado la defensa de la abogada del señor alcalde Daniel Marcelo donde hace ver que no se le ha notificado al alcalde. Entonces, ¿de quiénes le estamos hablando? Estamos hablando de sus funcionarios. El señor gerente municipal, gerente de seguridad jurídica, gerente de secretaría general. Entonces, son funcionarios de confianza. Regidor, luego de estos ocho días, ¿cuánto tiempo tiene el jurado para emitir las credenciales? Bien, el jurado tiene que resolver, yo creo que el plazo, me parece que son como 30 días que tiene que resolver el Jurado Nacional de Elecciones. José Ruiz, Sandra Trujillo, Hernán Aquino, André Gallo, Andrés Sánchez y Sergio Vilches votaron a favor de la suspensión. Al igual que los regidores de minoría, Raúl Lozano, Wilson Toribio, Juan Namoc y Olga Cribilleros del Partido Aprista, el regidor de Todos por el Perú, Jorge Rodríguez, y el concejal de Fuerza Popular, Luis Bahamonde, fue el único que votó en contra. Como se recuerda, el Poder Judicial ratificó el 28 de noviembre la sentencia de cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible en el caso Bloqueadores contra Marcelo Jacinto.